No esperes, no aguardes. Esperar es agotar y aguardar es soñar. Es mantener las expectativas en lo más alto del amor que queremos tener. Continúa tu vida como hasta ahora, sé tú. Sonríe y no cambies por nada ni te desanimes por nadie. Todo momento tiene su tiempo, toda hora de llegar. Siempre llega, sin que sepas, sin esperar. Y cuando llegue el amor que realmente mereces, te sabrá mejor. Sin dolor, sin duda, amor y amor. No te achicopales, no desesperes. A todos, tarde o temprano, nos llega la hora de amar. El problema no es el tiempo que demore en arribar. No. El meollo es saber reconocerlo, aceptarlo. Porque el amor suele tener máscara y lo mejor del amor siempre está por descubrirse. Tras bambalinas. Ahí donde solo un corazón puro y sincero puede tocar y llegar. Un corazón exactamente como el tuyo. Cuando hay amor, no se discute nada. Se hace de todo y no existe acción errada. Que ama y une ese gran pueblo que tiene nuestro amor. Cuando hay amor, no hay beso que no exista. Se hace de todo y eso es porque existe amor. Cuando hay amor, no hay beso que no exista. Se hace un pecado no pecar el tiempo entero. Se inventa todo, se ocurre al repertorio. Tengo seguro que te tengo mucho amor. Cuando hay amor, no hay beso que no exista. No existe ningún pretexto. Toda ocurrencia que se ocurra puede ser. Y es que el amor lo jurifica todo. Ya después que nos amemos, nos habrá corta canción. Cuando hay amor, no hay beso que no exista. Se hace un pecado no pecar el tiempo entero. Se inventa todo, se inventa todo. Se ocurre al repertorio. Tengo seguro que te tengo un gran amor. Si existe amor, no hay beso que no exista. Se ocurre al repertorio. Tengo seguro que te tengo mucho amor. Cuando hay amor, no hay beso que no exista. Tengo seguro que te tengo mucho amor. Tengo seguro que te tengo que no exista. Un gran amor